martes 20 de junio qué tal amigos cómo les va muy pero muy buenos días buena onda estoy con pilas nuevas y la verdad que estoy muy contento estoy con buena armonía con ganas de hacer el programa vieron que hay veces que uno dice tengo que hacer el programa hoy tengo ganas de hacer el programa vio con desde que me desperté bien tempranito ya he hecho mucha actividad por suerte bueno para los que no me conocen y reciben por primera vez esta audición mi nombre es jorge bonica soy el director del semanario el bocón que amo es como un hijo el semanario hace 21 años que me cansé de participar del periodismo servil del que tiene límites de haber trabajado en muchos medios de comunicación en los cuales me tenía que cuidar muchísimo que era lo que decía y que era lo que no decía donde se me imponían límites por razones comerciales empresariales de dinero o de simple amistad de los dueños del medio con alguna persona o algún actor público importante ya sea político o de otro rubro y ahí fundamos con mi señora con mirta el semanario el bocón y durante 21 años hemos luchado que a veces yo pienso no sé cómo lo logramos te digo la verdad no sé cómo no caímos no fuimos presos no nos mataron no yo qué sé y además sin plata no porque tampoco había alguien que nos estuviera bancando sino que nosotros mismos haciendo los suscriptores llevándolo casa por casa así tuvimos 14 años y con orgullo lo digo con orgullo y le digo más muchas veces con mirta conversamos de este tema y y decimos extrañamos aquello extrañamos era un esfuerzo físico tremendo porque manejen en días como el de hoy con temperaturas bajísimas y bueno salir en la motito a repartir uno por uno en la ciudad de minas en la ciudad de ribera eran miles miles que llevábamos a la casa y ese diálogo con la gente fue una de las cosas más importantes que he hecho en mi vida porque la gente la ves hablas estás en la casa nos invitaban a pasar a tomar un café con leche un vaso de coca cola en verano porque nos venían muertos no y este y hablás con la gente y conocer la realidad conoces el día a día las personas porque el bocón ha tenido además la enorme virtud de tener una comunicación con la gente a pesar de ser un medio gráfico que no es como este por ejemplo como es la radio o puede ser hasta la televisión hemos tenido una comunicación permanente con la gente y uno puede trasladar a través de las páginas sentimientos el sentimiento que uno siente lo que está pasando cuando anda en medio bajoneado cuando está feliz y va trasladando esos sentimientos nos van llegando a cada uno de nosotros y así conocimos mucha gente gente humilde gente de trabajo gente con dinero gente con patrimonio empresarios muy importantes yo por lo menos aprendí a admirar el que tiene plata nunca lo envidié no sentí envidia al revés sentí curiosidad por saber cómo lo había logrado y me alegraba enormemente cuando veía que lo había logrado con trabajo con inteligencia y sobre todas unas cosas y esto va para los muchachos jóvenes que escuchan en esta audición que gracias a dios cada día hay más muchachos y jóvenes chicos y chicas que escuchan la audición y que nos piden para que le enviamos todos los días hay que prepararse hay que estudiar hay que saber hacer algo tienen que estar preparados y el uruguay todavía aún con las dificultades de educación que hay de enseñanza que hay se puede igual uno preparar en forma muy económica y es una virtud que sigue manteniendo nuestro país no se puede en este mundo actual que vivimos vivir sin saber hacer algo tenemos que ser el mejor en algo prepararnos y a los chicos jóvenes yo les digo no dejen de estudiar sigan estudiando sigan estudiando hagan un curso una carrera corta igual si no pueden hacer una carrera universitaria háganla estudien que ese va a ser el patrimonio que van a tener siempre siempre ustedes en el uruguay o en cualquier parte del mundo en donde lleguen van a poder defenderse en la vida y si estudian y son buenos en lo suyo van a progresar y van a triunfar se puede miren que se puede en la vida se puede muchas veces se nos cierran las puertas todo lo vemos negro nos nos agobian los problemas las deudas los compromisos los primer problemas familiares pero se puede hay siempre una salida estoy se lo digo de corazón miren que soy un veterano de 64 años que ha disfrutado de esta vida yo a veces pienso que tengo 64 pero tengo como 200 de vida porque ha sido muy intensa sumamente intensa siempre estuve peleando contra la injusticia peleando por la verdad y defendiendo normalmente al que tiene razón poniéndome del lado del que tiene razón que el que tiene justo el que es justo lo que reclama lo que quiere lo que pide y cuando sacamos un poquito de cabeza y entramos a montevideo porque en este país mientras vendimos el semanario en el interior vivíamos al día 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 cuando entramos a montevideo sacamos un poquito más de cabeza porque acá se vende montevideo se vende el semanario masivamente en los kioscos y empezamos a notar una diferencia en nuestra economía y hemos ayudado mucha gente porque hay que ayudar hay que ayudar hay que ayudar si a veces la ayuda no es dar plata ni regalar nada es un buen consejo es la conexión con un amigo a mí me decía oscar magurno me decía usted amigazo elija a sus enemigos y fue uno de los consejos mejor dados en el momento más oportuno y yo la verdad sinceramente llegó un momento que dejé de pelearme con el mundo porque me peleaba con todo lo que pasaba cerca mío porque era injusto porque no puede ser hoy me llamó un muchacho me llamó y me llamó un muchacho hace un ratito antes de empezar la audición y me dice mire tengo un problema me vino 64 mil pesos de agua de oce cómo va a gastar 64 mil pesos bueno una pérdida pérdida invisible pérdida visible no sé qué bueno la verdad que le dijeron controlamos su contador y tiene que pagar como le decís a una persona tiene que pagar además las tarifas de o se estuve averiguando me lo dijo un director de o se está mal nadie de nosotros sabe realmente que las tarifas después que pasa cierto consumo aumentan y se van a precios exorbitantes es decir si llegas a tener una pérdida el lugar de ayudarte de la o se te castiga te castiga y pague o le cortamos yo le digo a todos ustedes le digo todo a modo de información que hay un antecedente de una señora en montevideo que le pasó algo similar y recurrió a la justicia puso un abogado hizo la demanda contra la oce y la ganó la justicia le dijo que no le podían cortar el servicio y tampoco tuvo que pagar esa cifra exorbitante yo digo una cosa no hay un centímetro de sentido común en alguien en algún director de oce en algún político importante en el presidente de la república en sus secretarios y que son gente que si llegó ahí es por algo que puedan pensar no para para no podemos hacerle esto a una familia humilde de un barrio humilde a nadie ni a un rico no es justo no va a gastar y si tiene una pérdida tuvo una pérdida bueno vamos a pasarla por alto la pérdida no se va a fundir la oce hay que tener un criterio no es solamente decir después te llama una muchacha dice el señor mire pasó tal cosa miren a mí lo que me pasó a ver cortito 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 pagamos 600 pesos de agua con mirta acá eso es lo normal 500 400 600 700 me vino 7 mil 400 pesos llamé a la oce me dijeron señor no pague la factura la vamos a retener y usted vamos a mandar una inspección demoró la inspección dos semanas vino llegó el que venía a hacer la inspección y dijo el contador este está mal no lo puedo controlar porque tiene todo mucho y no se ve no puedo controlarlo lo vamos voy a pedir el cambio entró a casa miró todo me pidió para entrar miró todo las conexiones perfectas todo nuevo todo bien se fue y se lo informe a los pocos días vino alguien a cambiar el contador se llevó el viejo ese que no se veía todo muco adentro del vidrio no se veía entonces está se lo llevó me vino otra cuenta de luz 550 pesos la pegué y siempre esperando con las de 7 mil 400 que se resuelva bien me llama una señorita me dice señor mire hemos revisado su contador en la oce y está bien por consiguiente tiene que pagar si usted quiere hacer un convenio bueno la mande la mierda la verdad la mande la no tenía nada que ver la pobre muchacha le dije decirle al señor juan oce que se vaya a la recontra puta madre que lo parió una calentura tenía primero me dicen que estaba mal después me dicen que estaba bien y yo no lo vi yo no estuve tampoco ahí tenés que confiar en juan oce que la hizo en un empleado en un funcionario quien la hizo quien te muestra realmente si tu contador estaba bien esto mamá no pague señor y listo entonces bueno está se me fue la calentura mirta me ayudó que se me fuera la calentura fui y pagué pagué 7 mil 400 pesos malo 550 pagué pues ahora me vino 840 pesos de multa por no pagar en fecha los 7 mil 400 que tengo que hacer ir a prender fuego la oce no jodan en serio qué pasa los directores de oce quiénes son no importa los nombres importa el sistema es un político acomodado por alguien que tuvo el poder de acomodar en la repartija inmunda que hace el sistema político permanentemente colocando gente al santo pedo porque a mí no me diga que un director de oce de político que viene de ribera o que viene de 33 o que viene de cerro largo y lo colocan ahí porque es amigo del que tiene que colocar a alguien o porque tuvo 3000 votos en algún lugar va a poder ser alguien eficiente como director de oce no sabe un carajo como no saben los directores de ancab ni los directores de antel y nada sin embargo esta clase política que es la que nosotros tenemos que atacar los tenemos que denunciar los tenemos que investigar los tenemos que hacer que sientan que estamos arriba de ellos esa es la solución tenemos que unirnos siempre se lo digo vamos a unirnos y nos estamos uniendo la verdad nos estamos uniendo porque todos una gran mayoría de uruguayos pensamos igual sentimos lo mismo sentimos la misma angustia que va a ser que hace el director saben que hace empieza a acomodar gente de su partido político lleva de secretario del directorio a ediles si son colorado colorado se empezó blanco blanco y se están del frente de frente porque los tres son la misma mierda utilizan el mismo sistema de siempre esto no lo quieren cambiar porque ellos utilizan esos lugares para hacer la peor política barata inmunda que han hecho toda la vida sin importarles un carajo la gente sin importarles nada como sufre la gente como no llega a fin de mes como yo me gustaría que un director de estos hijos de mil putas un director de esto un día le llega la factura por 64 palos como le llegó a este muchacho que me llamó ahora a ver si la paga que la va a pagar la arreglan la arreglan como arreglan las multas en la intendencia porque paga el que tiene el gil el que no tiene un padrino que no tiene un amigo el que no tiene un político amigo el que no es amigo de un inspector el que no es amigo es joda y tenemos que parar con la santa joda de este país que la han legalizado los políticos hemos vivido en la joda y siempre los giles pagamos los nabos pagamos la gilada como decía julio maría sanguinetti nosotros éramos y somos la gilada y la gilada tiene que decir basta tenemos que unirnos y nos estamos uniendo los invito a todos a ayudarme a unirse nos tenemos que unir si nosotros somos muchos y estamos en todo el país le vamos a poder poner la pata arriba y le vamos a decir señores no joda más esto se terminó basta de recreo no acomodar más gente fíjense en ustedes en la oce ahora acomodado está un señor que se llama rizo el toto rizo conocido personaje de la ciudad de minas un chanta de cuarta un tipo que ha dedicado su vida a mentirle a la gente a pedirle el voto a cambiar esto por lo otro este tipo colorado ahora el secretario del directorio de oce pero estamos todos locos quién lo puso cómo se ganó ese lugar en este qué forma estuvo a comisión toda su vida es trabajador de oce trabajador lo acomodó el diputado gustavo amén baguetti cuando tenía poder con sanguinetti era diputado de la valleja le consiguió un trabajo en la oce con una tarjeta de sanguinetti entró a trabajar en la oce y entró a la cuadrilla que no trabajó un solo día al otro día pasó la administración y después empezó a estar en comisión la famosa estafa que los políticos y el sistema político nos hacen sacar a comisión a personas para que no trabajen y trabajen haciendo política así es que le podemos llamar un trabajo entonces teníamos al toto rizo que es un ejemplo mire que hay cientos de estos en todo el país se repiten los toto rizos en todo el país y tenemos que terminar con los toto rizo tenemos que terminar no podemos ser tan giles que mientras nos rompemos el culo todos los padres para educar a nuestros hijos para tenerlos lo mejor posible después aparecen los toto rizo que son nada más ni nada menos que el cáncer del uruguay los políticos tienen un cáncer un tumor que tenemos que estirpar de una vez por todas y tenemos que poner en el parlamento uruguayo las próximas elecciones gente honesta gente como nosotros a carta cabal como usted como yo como todos los que nos comunicamos a través de esta audición dejémonos de joder demos una patada en el culo cuando vengan a prometernos cosas y no dejemos más por favor se lo pido que los políticos lleguen a tu casa a tu barrio al club de la esquina a escuchar a la gente a mí me saca de quicio pero me recontra caliento cuando leo en los diarios que la calle esto fue a escuchar a la gente que astor y estuvo en ribera escuchando a la gente pero la puta que los parió escuchando a la gente que gente vienen a escuchar si sabe que estamos muertos de hambre son los que más saben claro ellos nos vienen a escuchar y mientras nos escuchan se embolsan 12 mil pesos por día que es lo que en bolsa un senador de la república se cagan de risa de nosotros de usted de mí de todos de todos nosotros ahora están nerviosos porque esta audición ha sido viralizada porque pasa de mano en mano porque ya son más de 30 40 mil personas que reciben esta audición en forma directa o indirecta todos saben lo que dice el loco de bonica todos escucharon la audición todos absolutamente todos y están asustados pero saben porque están asustados no están asustados por el movimiento va hasta allá ni por mí no yo soy un viejo loco paranoico que digo cualquier cosa hay que ignorarlo dicen están asustados porque tienen miedo que toda esta gente que se va nucleando de todos los partidos políticos que han votado a todos 50 veces y los jóvenes que escuchan esta audición empiezan a tomar conciencia de una realidad que está pasando empiezan a enterarse por eso me llegan a mí cientos y miles de whatsapp que me dicen usted sabe bonica que desde que lo escucho me doy cuenta que nunca supe nada ese ese whatsapp ese texto se repite y se repite y se repite en gente vieja en gente veterana en hombres en mujeres en empleados públicos en policías sabes cuánto policías escuchan y reciben esta transmisión son cientos que están indignados igual que nosotros que ven que los policías delincuentes son los que triunfan y los policías honestos los que realmente quieren hacer las cosas bien como deben hacerlo como lo marca además la constitución de la república no logran nunca nada y el policía honesto le dan un traslado para que no joda más para que sigan afanando porque acá hay una clase de policías corruptos que perdura y se multiplica en el uruguay que nos hace un gran daño y que nunca es atacado por el ministro del interior el señor eduardo borrome que carajo saben de seguridad e inseguridad el señor eduardo bonomi el perro vázquez para hacer los capos de la película estos son los capos de la película nosotros los uruguayos dependemos de ese par de inútiles que no sabe un carajo que hacen política que ganan un platal que carajo saben no quien los eligió a ver uno pregunta quién los eligió a bonomi lo eligió una sola persona y una mujer pepe y lucía pepe y lucía hace siete años que nos tienen a este inútil de bonomi como ministro del interior y quién eligió al perro vázquez uno salvo de persona el cínico mayor que hay en el uruguay el peor político de toda la historia el presidente de la república el doctor tabaré vázquez rosa y nosotros nos tenemos que fumar a este par de inservibles que además se rodean de los policías que son de izquierda porque ellos son de izquierda tantos es policía de izquierda y los policías oficiales que han estudiado que son honestos porque no son de izquierda los desechan basta de hacer política en todos lados muchachos terminen con eso han llenado de tupamaros el ministerio del interior que hoy son señores policías por favor terminemos con la pava de una vez por todas y que la oposición se despierte no que vaya a escuchar a la gente patada en el culo se me vienen a escuchar acá venga me escuchar que le voy a decir lo que les tengo que decir en la cara le voy a decir realmente lo que se merecen en la cara a cada uno de ustedes cambien la forma de ser política cambien la de verdad la forma de ser política que la gente la gente de trabajo la gente humilde la gente que quiere trabajar de verdad la gente honesta cientos y miles de comerciantes uruguayos que han trabajado honestamente toda su vida ahora los tienen entre las cuerda los tienen con los impuestos más altos del mundo les cobran lo imposible yo no puedo creer los aportes del bps que hace una pequeña empresa de construcción que el otro día me los montró 184 mil pesos por mes pagando con 10 empleados en una empresa de construcción pero qué es esto estos tipos estos tipos cuando hablo de estos tipos hablo del sistema político uruguayo han fundido un país rico y maravilloso como es el uruguay despierten uruguayos despierten que no sea tarde parémonos firmes mirémoslos a los ojos y vamos a decirle basta señores se terminó el recreo basta se terminó el recreo no jodan más esto se terminó y los vamos a enfrentar los vamos a enfrentar por el bien nuestro de nuestros hijos de nuestros amigos y especialmente de toda la gente honesta que hay en este país si usted quiere recibir esta audición y todas las audiciones de lunes a viernes comuníquense con nosotros a través del whatsapp 098 344 228 y como siempre no me dejen solo porque a mí me van a limpiar si me dejan solo unamos no ahora lanzamos antes de fin de mes la recolección de firmas que tienen que ser muchas entre todos nosotros humildemente sin lanzamientos para exigirles presentando en el parlamento uruguayo que terminen de cobrar la injusta y legal e inmoral partida de prensa de casi 20 mil pesos por mes que cada legislador cobra para la compra de diarios y revistas y semanarios que la mayoría no compra y se embolsa la plata en el bolsillo que miren en internet que se contrata un servicio internet que le llegue al celular la información pero terminen de tirar casi 100 mil dólares por mes escucharon bien casi 100 mil dólares por mes de partida de prensa que cobran diputados senadores y otros otras autoridades del gobierno uruguayos y destinar ese dinero para cosas mucho más útiles importantes como es lo que vamos a proponer crear un fondo para ayudar a uruguayos que lamentablemente tienen que ir a operarse al exterior y viven haciendo colectas en la en las empresas está como hábitat repago pidiendo que los uruguayos seamos solidarios la plata está no se la roben más eso le cobrar la partida de prensa metérsela en el bolsillo no gastarla en lo que hay que gastarla que no la gastan y no la podrían gastar jamás porque si compran todos los diarios y revistas gastarán 7 8 mil pesos no más todas absolutamente todas las del kiosco todos los días da nos están robando la plata y otros la están gastando en otra cosa que no es lo que deben hacer y les recuerdo que gastar una partida de prensa que está destinada a ciertos elementos en otra cosa es un delito y ese delito se llama abuso de funciones abuso de funciones y estamos dispuestos si no es elimina la partida de prensa a empezar a denunciar masivamente a los legisladores uruguayos por abuso de funciones al gastar la partida de prensa en otra cosa que no sea lo que realmente está destinado y tenemos pruebas contundentes dicho por la misma palabra de los señores legisladores que la gastan en otra cosa nos reencontramos mañana gracias por todo gracias por aguantarme hoy estaba con ganas y me saqué las ganas pero sigo luchando comuníquense vamos a unirnos súmense al movimiento basta ya adhiéranse con un whatsapp les reitero al 098 344 228 que pasen bien hasta mañana